Oye, oye, no pague esa cámara para abajo, que ese hombre tiene unos tenis. ¿El qué? Los mejores tenis del mundo. 19 mil pesos valen eso. Ya tú sabes. 19 mil. 19 mil. En Dominication. ¿Ya tú? ¿Cuántos caballos? Aquí no usamos valles de la iglesia, de allá. Tú sabes que es 100 mil. Porque 19, pero 10 mil. Por 100. Venga, venga, venga. Topo. Topo, topo, ven acá. Vamos de pura topo de flow. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Ok, ok, ok. MR, ¿cuántas cuentas? Yo le doy a la friquito, un 10. A la gorra, porque original, un 10. Al poloche, de la paga, un 5. Alegrá, el papá de los videos. ¡Loco mío! Conmigo, de esa confianza. Nunca en la vida. A mí tú nunca me has visto en una entrevista. Dile la que hicimos. ¿Qué, qué, qué? Borrachísimo. Eso no se hace, eso se graba. ¿Qué pasó? Sí, pero... Pero que eso se graba. Bien, entonces. Nunca. ¡Eh, loco mío! El loco que dura 5 años para hacer una entrevista, ya tú sabes. El hermano es sangre. Tenía un mes que no se hacía una entrevista. Pero esa selección del hermano fue regalada, mira. Están como transformados. Ay, ¿sabes qué es lo que eso parece? ¿Cómo que se llama eso? Lo que se hace en lo americano. El loco lo que está prendiendo mucho. ¿Cómo que se hace en lo... Eso... No, es una vaina que es cosa. Ay, espérate. ¡Una rata! Pero, no me cojo la mano de mi cabello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi cabello está en ensayas. ¡Ay, la mamá, la autistocca! No, que está muy sucio para acá. No, mamá. Estamos muy chanciados por ahí, estamos. Dale, sal, 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 claro, sal. Entonces. Marito, muévalo. ¿Qué pasó? Muévalo, muévalo. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Pablo. Eh, estos tigres, ¿quién está haciendo esa fiesta así para allá? O sea, dile que te está atracando, que eso es lo que te deja. Muerto por eso. Ya tú sabes, y para allá, para los que sabes, ¿qué es lo que hay? Ah, no hay, ya nadie tiene vecinos, hay nadie molesta a nadie. ¿En el barrio la ha costado? Ahí tú no vas a ver gente, y que tocándote la puerta, y que traeme sal, y que dame un chingo de sal. Ya tú sabes. Nada de eso. Eso es el problema. No, di que, di que, di que. Que vecina, se me fue el gas, y perdíame el tanque, y usted, para terminar la copa, ¿terminar a qué? No, porque nunca sucedió. No hay. Ya tú sabes. Tú, tí, güey. Cuando yo no concedo en los bolsillos, no me gusta que regalan conmigo. Ven acá, al favor. Está bien, dime. Mira. Ya, güey. Ya, güey. El diablo es sucio, no se va. Ven, dame lo que son mío. ¿Por qué tú sabes qué es esta hora? Dame lo que son mío. Güey, dame lo que son mío. ¿Qué? Estamos grabando, mijo. ¿Qué pasa? Güey. A 50, güey. Dame lo que son mío, tú viste. No. ¿Estamos en la cámara? Son mío, yo, tú viste. Tienes que dámelo, porque me los hay en tu bolsillo. Y porque estamos grabando y esto va a lo mío. Están grabando, ven para el ñame. Científico, güey. Ahí está, ahora no se hace eso. Voy a beber, dame la banda. Y eso... Y nada más te gusta que compre pedales. Chabro, se volvió. Ahí era un más pichulo, por ahí más pichulo. Ya, pero lo iba a coger, desgraciado. Ya, pero. ¡Tengo que ir a la banda, hermano! ¡El mío! Mi hermano, el Sanger. ¿Y usted cómo está? ¿Cuánto me vas a pagar los 10 pesos que tú me debes? Ustedes son unos guardas, los mellos de inversión. Y van a viajar, mariconos. No, pero yo te voy a ir tranquilo. Te voy a llenar por hoy porque estoy grabando. Entonces, como te sigamos diciendo. El Colmadero, yo no sé. ¿Cómo es que no me quiere pagar? Ese tigre... Ay, tú no sabes. Ve acá, Colmadero, por favor. Ve acá. Te vi brechando el otro día a la casa del vecino. ¿Qué pasó ahí? Hoy se robaron una vaina ahí. Se robaron una vaina ahí. Espera, que te está hablando de robo. Ya, vámonos. Eso es malo. En el dato. No, coge por allá. Ay, escuta. Está el más pegado. Ay, Dios mío. Es loco mío. Ay. ¿Qué es loco mío? El hueso. ¿Y de quién le entrevistas? Tú no, tranquilo. Tú no estás buscando. Tú no estás buscando. Y que fulano te subió. Tolentino. Tolentino. ¿Tolentino? Yo no quiero bregar con ese hombre en verdad. Porque ese hombre tiene una fuente máxima. Oye, no bajes esa cámara para abajo. Que ese hombre tiene unos tenis. ¿El qué? Lo mejor es tenis del mundo. 19 mil pesos valen eso. Ya tú sabes. 19 mil. 19 mil. En dominication. ¿Ya tú? ¿Cuántos caballos? Aquí no somos bajes de la gente. ¿Tú fue más de hoy? Tú sabes que así. Porque 19 mil. No me digas que tal lo que me roba en los cuartos. Manito, mira, mira, mira. Cuando ando con la sección. Ay, yo les he hablado igual que MR. La fuck. ¡Eh, loco mío! El motorista de las cinco esquinas. Es loco mío. Ay, loco mío. ¿Cuánto ha dicho hoy? Todo bien, todo bien. Como dos mil pesos. Dos mil está bien. Dos mil. ¿Cuánto? ¿Dos mil está bien? Sí, pero cuidado que está lo... ¿Está robando este? ¿Cómo que le den mil? ¿Y qué ha pasado? Mira, güey. ¿Qué lo ve? ¿Y lo que ha pasado hoy que hay en el barrio? Ni, está bien, tú está bien. ¿Eh? Para acá, para acá, para acá, para la casa. Entonces, como siquiera... ¡Ay, el hombre! Mira, güey. Tenemos un aplauso, tú y yo. ¿Y el maricón ese? ¿Está con él tú todavía? ¿Está con él el maricón todavía? Nosotros soltando en su cuarto ese pájaro y... Se movió. Todo el que venga... Están por allá adentro, esa alma blanca. Ella la tiró ahí. Se van a llevar ese cuchillo. Eh. Matan a una gente que... Pero eso es tú, pero... Andaldeado. ¡Ale, banda! ¡Ve, no! 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 No, no relajes. ¡No! ¡No, no relajes. Prima, güey, sí! ¿Tú no vas a subir eso todo, por favor? ¡No, no, no! ¡Ah, güey! Eso va para YouTube, nada más. No relajes, no relajes. No relajes, no relajes. Tú sabes que tú estás top. ¡No, pero ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ey! Ellos van a apoyar para regalarte un chiste de cabello. ¿Tú sabes cómo que se llama la baile? Que ponen cabello. ¡Eso es el mío, sí. Todo frío, todo está dañando y todo esa banda. No, no, ya lo está dañando ahí, ya. Está dañando porque está muy bien. No. Ellos se van para Villa ahora. Ellos se van para Villa y acaban con la nevera porque está llena. Ay, tú le a este ahora. Manito, una pregunta. ¿Tú eres policía? Que si tú eres policía, ¿por qué tú quieres estar tapado? Como que tú eres policía. ¿Tú has visto que policía tiene tatuajes? Que si la policía tiene otro cabello largo, parra. Eh, dime. No me pongas la mano que estoy un cañazo. Así está. Dime, así está. Nunca lo hagas eso ahí, no me pongas la mano en el culo. ¿Vamos a tener maricón? Ya, pero ¿cuál es la hambre, Dios mío? ¿Tú no es lo mío? No es lo mío. ¿Es qué? Que yo comí. Mira, 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 arroz con huevo y un morro. ¿De cuán dulce te ves? Eso es de mi hija. ¿De qué? De mi hija. Ah, está bien el cosado. Entonces, como si ya estoy diciendo. No. ¿No quieres pescado? Mami, dame lo mío, mami. Tengo un pantalón. Para mí, a mí me gusta eso. Dile que es para mí, que a mí me gusta. Ayyy. Por la base la masera más. Ese tipo, señores. A mí me va a ir con la boca también. Estaba ir comiendo mon崄. Ese tipo me tiene jalta. Ustedes saben cuando tiene a gente jalta. No lo agradezco. Me jalta. Pero lo amo. Pero lo amo, porque me tiene jalt. Pero lo amo, porque me tiene jalta. Mierate. Ella cumplió años ayer, yo no le he visto a nadie, que venga a traer un regalo. Nadie, así mismo nadie me lo ha dado. Yo le he regalado a vos. Amor. Nada, aquí, aquí. El varón, y usted varón, es el único varón que anda en una goma, grábelo ya. Regálame 200 pesos, por favor. Yo no he guardado porque yo soy mala frase. No lo grabé eso. Ay, hey, el hombre mío, el papá de la Titoque. El hombre, papá de la Titoque. Y usted, ¿cómo está mi jefe? Todo bien. ¿Le han besado la mano a los muchachos ya? Besa la mano. John Papi. Dios la bendiga. Y usted, ¿cómo está? ¿Se quedó el bajito que tenía? Mierda, pero luego trajo un arop, una vaina. Claro, una vaina rara. Un huidero, la muñequera. Sí, pero apaga el motor, ¿qué es lo que tú dices? Una pechuguita, un blue con frito. Ya tú sabes. Tomás. Sí, a la crema. Sí, pero ahí está como... ¿Qué es lo que tú dices? 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 Bueno, el bizcocho ayer del cumpleaños, eh. Se lo regalan... Güey, no me avise. Se lo regalan... Güey, cuando ando con mis cédulos en los bolsillos, ellos no están regajando conmigo. Entonces, ayer le regalan ese bizcocho hace cinco días. Y ya el bizcocho... Y ya el bizcocho... ¿Qué es lo que? Y ya el bizcocho, ya tú sabes, tiene siete días. Y ahora que ya lo estás repartiendo. Mami, el bizcocho, mamá. ¿Cuál? El bizcocho es un león. Mi agua toca a veces. Tienes como un sexto de día tras el echado. No, no, no. Ah, bolito. Es un cuarto, eh. Estoy alto de la cuarta, oye. Y tú? ¿Cómo estás? No, no lo pierdas conmigo. Y tú? Eh... Y tú? Por debajo, eso... Qué que pasó? Y ella... Tú ya no, eh. Me voy de aquí. Eh, eh, ve, 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 ve... Ve acá, ve acá... Que te vamos a chocar de la pared... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sin nombre. Sin nombre. El mismo tamaño, los que tienen tamaño los tienen de nombre, ya tú sabes. Y ella que anda contigo, Salmón corre-corre, ya tú sabes, a ti te sacan por los pies y ella, ay, Bobelto. Este es tigre, eh. Yo tengo la mija. ¿Anegraron? 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 ¿Este eres haitiano o dominicano? Yo soy dominicana, yo estoy dominicanizado. Entonces, si eres haitiano, si eres dominicano, a ti te muevo bien. ¿Por qué fue que te muevo bien? Que te dijeron que le diré la reversa. ¿Porque el carro? No, en verdad ese tipo haitiano, el que venía con... Si, Dios mío, pero que el carro estaba en el medio, tú lo vas a poner en el medio de nuevo. ¿Qué va a pasar si viene otro carro? En el medio de nuevo. ¿Y si viene otro carro? Yo lo voy a poner a ella dentro de la casa ahora un rato. Mami, que va a broma el casino, dame a broma. Toma, toma el cine de bizcocho, bebe. Se está viendo, dale ahí. Dale, espérate, 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 espérate. Dale, cuando choque yo te aviso. Espérate, espérate, espérate. ¿Enderézalo bien? Ahí. ¿Enderézalo? Dale, dale, dale. ¿Todavía no ha chocado? ¿Ya ha chocado? ¿Eh? Dale pa'lante que ha chocado. Dale pa'lante. Ay, Dios mío, la va a chocado. Ay, la doña. Dale pa'lante. Ya ha chocado, dale pa'lante ahora. Dale pa'cá ahora. Ahí. Dale pa'cá ahora, bebe. Dale pa'cá, bebe. Para que se pegue, para allá. ¿Dónde estás? Ahí lo ha chocado. Ay, el motor. Mira ese motor. No rejeco ese motor. Ahí, dale, dale. ¿Todavía no ha chocado? Dale. Ahí. Má, 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 má. Dale. 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 ¿Tú tienes que ser más loco que yo? ¿O que tú no le vas a dar pa'lante? Ven, ponte la ropa para que bailen un video. Ponte, 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 ponte. Ponte. Póntela. Ponte peluche. Ahí. Vamos. Mi gente, le presento desde Estados Unidos a un artista internacional. Flayo Sama. Lo más sicario, lo más sonado. ¿Cómo que se llama? Flayo Sama. Flayo Sama. ¿Y por qué ese nombre? Él sabe, porque una vez se halló como... ¿Qué fue lo que tú te hallaste, Topo? Flayo Sama, ¿qué pasó? Chico, ¿qué pasó, chico? ¿Qué fue que se halló? Cuéntate lo que tú te hallaste. Ok, ok, yo no se lo voy a decir a nadie. Unos panties que él duró como 15 años, pajeándose en la orilla y el río. ¿Alegra? No, alegra. Yo no sé, no. Ey. A ver, entrevítalo tú. Mira, ¿a qué tú te dedicas? Mira, güey. Espérate. El mismo motorista. ¿Tienes la confianza con el motorista tuyo? Yo no sé. ¿Pero qué tú quieres que le diga? Tengo una música por ahí. O mejor dice el tema. ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila eso? Ay, yo voy. I don't want to eye. I don't want to eye, un eye. Yo soy un artista pegado, güey. Así, así, así. Ay. ¿Vieres? ¿Te vas a bailar? El yo, güey. Ahí está como que no lo brinca. Él parece familia del Alfa. ¿De quién? Con cuartos y sin cerquillo. Ay. 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 Asino. Familia del Alfa. Alfa. El jefe. ¿Qué usted puede decir en su defensa? No. Una sola cosa. Bés a la mano. Ya, papi. Bueno, habló. Vea. ¿Este dice que es el papá de Lotito? ¿Que eso es verdad? Sí. No. ¿Qué es lo que es? El papá de Lotito. ¿Cómo así, loco? Claro, yo sabe. Ay. Asino. Sí, es él. ¿Él el papá de Lotito? ¿Pero papá de quién? ¿De tu tío o de tu mamá? De tu tío. ¿Por qué? Tú coges un puerto que todavía no lo tiene nadie. Te anda al culado. Estamos en una entrevista, manito. A mi banda. Estamos en una entrevista. A mi banda. Entonces, ese puerto no lo tiene nadie. Usted es mi jefe. Ah. Puedo declarar. Puedo declarar entonces. Manito, a mi banda. Estamos en una entrevista. A mi banda. Pero tú con el arbolito rojo y azul. A mi banda. No me puede pasar una penca blanca. De verdad. Entonces. Manito. Estoy broken en inglés. Broken es roto. Yeah, yeah. En tu mente, mamá. Estás loco. Yo sabes que... Broke, estoy roto. ¿Cómo va? Te voy a dar 100 para que te lo comas. ¿Pero cuál 100? Vamos allí y ven. Vamos allí y ven. Topo. Topo. Topo, topo. Ven acá. Vamos de pura... Mi gente, vamos de pura topo de flow. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Ok, ok, ok. MR, ¿cuánto cuesta? Yo le doy a la Briguito, un 10. A la gorra, porque original, un 10. Al poloche, de la paca, un 5. A la bermuda, la compré en una boutique, un 8. A la afeitadora, cuando la compre. Ay. ¿Cuánto cuesta? Yo no sé, dime tú. No, dime tú. 3500, yo no. 3500. 3500. ¿Cuál 3500? ¿Quién lo vio? 3500. No te digo, los que vieron eso. Está bien, a ver. Ay, Dios mío, me gustó que me pira. Ahora, yo te voy a dar punto ahora. No hable. Que yo no hable. Yo no hable, yo no hable. Yo no hable, yo no hable. Yo no hable. Yo no hable. Tú no hable. Pero pásame mi gorra, permiso. Pásame cuatro mil y pico de pesos. Pásame mi gorra. Estamos grabando, manito. Estamos grabando. Estamos grabando, yo te la paso a ver. Está bien. Entonces, a los tenis. A los tenis, güey. Los depuradores. ¿Cómo es eso? Están sucios porque estoy en trabajo. Los depuradores, nada más con agarrarlos, tú te das cuenta. Güey. Te voy a dar un 25. Yo lo que sé que no hay uno que cueste más que los míos. Fueron 19 que di por ellos. 19. 19. 19. Güey. 20.